Daniel Ruebaken en su taller de Gotomburgo. Desde hace varios años, este diseñador de lámparas de 30 años no ha dejado de ganar premios internacionales. Galerías de Milán, Londres y París exponen sus obras. Pero a diferencia de otros diseñadores, él centra su obra en el efecto de la luz. En muchos diseños, la luz no tiene ninguna importancia. De hecho, en la publicidad, las lámparas suelen aparecer apagadas. Todo gira en torno a la estética, pero no al efecto de la luz. Daniel Ruebaken siente pasión por la luz diurna. Investiga cómo la luz actúa en la naturaleza para poder imitarla. Así, es capaz de llevar el sol incluso a aquellos lugares más recónditos, como esta escalera en una oficina de Estocolmo, en la que trabajó dos años y empleó 6.500 lámparas LED. Estos haces de luz no vienen del sol, sino de unas lámparas instaladas detrás de la pared. Para crear esta ilusión, hay que atender mucho a los detalles. Por ejemplo, las líneas a derecha e izquierda han de ser muy precisas, mientras que arriba y abajo han de ser difusas. Hay que hacer muchas pruebas para conseguirlo. Daniel Ruebaken nació en Noruega. La luz de Escandinavia lo ha marcado. En verano hay luz durante casi 24 horas, y en invierno, solo unas pocas horas. Aquí la gente es muy sensible a la luz. No es extrañar si atendemos al clima. A las 3 de la tarde, ya casi es de noche. Debido a la falta de luz, la gente tiene más en cuenta sus efectos positivos. La luz le interesa desde que era niño. Su habitación en casa de sus padres en Oslo ya era todo un laboratorio. Cuando entraba luz por la ventana, no me sentía tan encerrado, y la pieza parecía más amplia. Pero si encendía la lámpara del techo, me recordaba a la celda de una prisión. Sus instalaciones de luz se pueden admirar en galerías y ferias de diseño. Sus lámparas ya se producen en serie, y su precio oscila entre los 400 y los 800 euros. En algunos casos, necesitó años desde la concepción del modelo hasta su materialización. Con ayuda de programas informáticos y una impresora 3D, diseña prototipos de prueba. A pesar de la complejidad técnica, sus modelos son formalmente muy sencillos. Solo diseño cosas que yo mismo querría tener. Soy totalmente sincero en mi trabajo. Nunca intento complacer el gusto de otros. A las 4 de la tarde, ya ha anochecido, y Daniel Ryubaken vuelve a casa junto con su hija Sol, nombrada así en honor al Astro Rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!